hola qué tal bienvenidos una vez más gracias por estar aquí en un nuevo vídeo yo soy sebastián y en esta ocasión les traigo la segunda parte sobre el cultivo de piña ahorita vamos a ver el trasplante pero antes de comenzar o antes de ir directo con ese punto que nos interesa pues quería mencionarles un poquito de datos sobre el cultivo de la piña bueno hace afortuna afortunadamente hace ya algunos años tuve la oportunidad de visitar una de las se podría decir fincas productoras de piña en el estado de veracruz en isla veracruz y la verdad es que tienen varias condiciones que pues como estudiante de agronomía no tenía en cuenta porque obviamente hay muchísimas plantas que se ven pero pues la piña era de esas plantas interesantes que no teníamos demasiado conocimiento entonces al llegar a por acá pues te das cuenta de las condiciones en las cuales se desarrolla la piña que requiere unas temperaturas altísimas para su desarrollo también lo que implica para el agricultor las partes sociales qué quiere decir o bueno qué quiero decir con esto el cómo trabajan los agricultores y todos los trabajadores de este ámbito agrícola para el cultivo de la piña porque no pueden trabajar a mediodía porque el calor es horrible e intenso y también todo es más complicado de manejar entonces trabajan en horas de la noche las labores cuando son cortas o cuando son siembras ya son antes de mediodía obviamente para tratar de evitar las los picos de temperatura pero bueno entonces además de todo esto pues me gustaría mencionarles de que laboralmente es uno de los cultivos que yo vi más duros de cómo trabajaba la gente entonces pues nada más te recomendaría como que darle su peso a los productos cada vez que los consumimos recordar que hay una gran cantidad de personas trabajando para que este producto llegue a tu mesa y pues el no desperdiciar los alimentos por supuesto entonces ahora sí para comenzar bueno aquí les muestro unas algunas partes del de lo que vi en ese en ese viaje donde vimos el cultivo de la piña podemos notar que se desarrollan en suelos muy muy arenosos y ligeramente calcáreos además de el uso de acolchados el uso de mayas sombras que es un cultivo que requiere una aplicación de hormonas vegetales casi durante todo el cultivo o mejor dicho más cuando se desarrolla ya el fruto para desarrollar un fruto de mayor tamaño esto lo hago más que nada para mencionarles que si tu cultivo bueno mejor dicho que si tu planta de piña tarda muchísimo tiempo en darte una piña y también tarda mucho tiempo en generar una piña de un buen tamaño por lo regular salen piñas muy pequeñas este esto es completamente normal y pues no te sientas mal por ello si tienes ya un control muy estricto en tu planta pues puedes lograr una piña de un buen tamaño pero por lo regular vas a desarrollar piñas muy muy pequeñas porque obviamente tú no le vas a estar aplicando hormonas ni vas a estar llevando un sistema muy riguroso de nutrición de esta planta y también pues mencionarles de cómo es esto es súper importante para ya lo que vamos a ver de qué es el trasplante recuerda recordar que la piña esta planta tiene una cantidad muy muy pequeñas de raíces entonces además de que es una planta súper fuerte tiene una cantidad muy pequeña de raíces y esto hay que tenerlo en cuenta pues al momento de que vamos a trasplantarla no necesitamos una maceta tan grande por ejemplo ahorita les voy a mostrar la planta que bueno la maceta que yo voy a usar bueno entonces ahora sí yendo hacia nuestra plantita de piña como les dije vamos a usar una maceta de buen tamaño yo te estoy ocupando una de aproximadamente unos 15 centímetros de profundidad yo estoy haciendo esto porque probablemente en un futuro la trasplante una maceta más grande de momento no tengo pero yo te recomiendo uno de 20 máximo 30 centímetros como viste la planta no desarrolla una gran cantidad de raíces pero pues es bueno que tenga suficiente tierra yo te como te digo te recomiendo unos 30 centímetros pero bueno y de los lados igual unos 20 25 centímetros por ahí yo estoy usando tierra mezclada con mucha perlita y con varios restos orgánicos como puedes notarlo de hecho tiene un poquito de humus de lombriz esto es para que se nutre muy bien la planta desde el principio obviamente ahorita se ha estado desarrollando con base en las reservas que se podría decir que tiene de glucosa la misma planta y pues de eso se está alimentando entonces a partir de ahora pues ya va a empezar a hacer un poquito de fotosíntesis ya empezará a usar los elementos que tenga la tierra entonces por eso te recomiendo que le pongas un poquito de humus de lombriz o de compost yo estoy ocupando una proporción de 50% tierra 25% perlita 10% restos orgánicos y un 15% de humus de lombriz y ahora vamos a continuar lo único que hice fue hacer este orificio como pudiste notar no es nada complicado y ahora lo que voy a hacer es ya teniendo nuestra plantita voy a quitarle unas hojas unas de estas hojas que ya se ven un poquito en marrones esto es para evitar que se desarrollen hongos o algo con con la pudrición de estas hojas y así no voy a hacer absolutamente nada más traspasarla lo que lo que yo te recomiendo es hacer un pequeño riego antes de trasplantarla para que no tenga este estrés hídrico en el momento porque ves de que está muy muy seca mi tierra y pues esa es como que la recomendación después yo recomendaría terminar de taparla con perlita esto es para mejorar la aireación para mejorar para que sea un sustrato muy similar en el que se desarrolla esto es como te digo nada más para que la planta se sienta un poco más cómoda y obviamente su riego recomendaciones riego todos los días yo riego aproximadamente un día sí un día no por lo regular cuando estamos ahorita por ejemplo en invierno pero ya para la temporada de calor si te recomendaría echarle un poquitito de agua más seguido aunque recuerda que esto ya tiene que ver más con el riego de todas las plantas y del lugar en el que te encuentras obviamente en un lugar muy húmedo para requerir menos riego que en otro pero pues básicamente sería todo eso sería todo para nuestra planta el riego la nutrición y como te digo yo lo voy a trasplantar en un futuro pero pues básicamente el tercer vídeo ya será el mostrarles cómo fructifica así que tal vez tardará un par de meses espero que lo entiendas y pues yo te veré en ese último vídeo donde voy a recopilar todo y darte un poquito más de detalles así que bueno hasta luego